Y mientras tanto la Junta Electoral rechazó las denuncias de fraude en los comicios del domingo en Tucumán. Durante el acto electoral no creo que haya habido más de 32 denuncias, digamos, trascendentes pero no esenciales. ¿Cómo toma los hechos y las denuncias de que han sido falsificados también los telegramas? No, eso no tengo ninguna denuncia del telegrama falsificado, ninguna denuncia y eso evidentemente el que dice, afirma eso está en un error muy serio. El telegrama cuando termina el acto electoral la autoridad lo incorpora en un sobre hermético, está cerrado, lástima que no tengo un modelo de sobre, pero es hermético. La única forma que puede tener acceso es rompiéndolo. Apertura de todas las urnas, ¿no va a haber? Si todo el mundo se considera, si todos consideran que hay que observar exacta, se abrirán todas las urnas. ¿Cuándo habrán 42 urnas quemadas, doctor? Las urnas quemadas, que son 40, evidentemente son nulas, ¿no es cierto? Eso desapareció, hay un proceso penal. ¿Cómo está la gente que se ha manifestado en la plaza, en las redes sociales y que ya se refiere a estas elecciones como a las elecciones del fraude? ¿Qué se le dice a la sociedad? Y bueno, que estoy completamente convencida que lo que estamos nosotros no hay ninguno, ni hemos visualizado ningún fraude hasta el momento. Ningún fraude. Cuando empecemos el escrutinio definitivo, ahí veremos y verán la ciudadanía también, verán los votos, porque los votos están en las urnas. Verán los votos, verán las actas, verán todo y ahí comprobarán, comprobarán junto con nosotros, comprobarán junto con nosotros si hay una normalidad, si hay un vicio, si hay un defecto o si es nulo. A las 6 de la tarde comienza el escrutinio definitivo en Tucumán.